Soy Mijail Neutron y en esta ocasión te voy a enseñar a preparar un carajillo Baileys. Para esto le ponemos nuestra cápsula a nuestra cafetera y la ponemos a calentar. Ahora en lo que se empieza a calentar la cafetera le vamos a poner hielo en la coctelera. Ahora que ya se calentó vamos a sacar eso, le ponemos nuestra tacita y vamos a apretarle para que empiece a salir el café. Después de eso vamos a agregarle nuestra crema de whisky a nuestra coctelera. Le ponemos de 11 y media a 2 onzas según que tan fuerte te guste. Ahora sí le vamos a agregar nuestro café expreso. Después de eso vamos a tapar nuestra coctelera y vamos a shackear. Después de shackear enérgicamente en la parte donde está la curvatura le pegamos y ahora sí lo vamos a servir. Solamente le colocamos un hielito, entonces lo servimos. Y ya solamente como garnitura, como decoración le puedes agregar alguna naranja deshidratada, granos de café, no sé, de limón. Yo le voy a agregar de mi frasco de garnituras deshidratadas, le voy a agregar una rodajita de limón al centro. Y le voy a poner 4 granos de café, haciendo como un tipo, una figura de un sol más o menos. Entonces le agregamos los granitos de café. Así nos quedaría nuestro carajillo bailey, no sé cómo ustedes lo conozcan, pero bueno, ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!